Esta es una nota que le interesa o debería interesarle a todos, no solamente a los que usan el sistema de bicicendas en la ciudad de Rosario, los que se movilizan en bicicleta por toda la región, sino también a los automovilistas y a los peatones para conocer cómo son los derechos de los ciclistas, porque los derechos de los ciclistas en todo el mundo, por lo menos en las principales capitales de Europa y Estados Unidos, son derechos respetados. Acá en Argentina no respetamos nada, pero está bueno que por lo menos los conozcamos. Estamos con Julia Portantier y Gonzalo González Mora, los dos de la agrupación Rosario en Bici. Gracias por venir los dos. ¿Qué es Rosario en Bici, Gonzalo? Bueno, Rosario en Bici es un proyecto de una ONG de acá de Rosario que se llama STS Rosario, y que trata diferentes temas relacionados con la sustentabilidad, y nuestro proyecto en particular se basa básicamente en fomentar el uso de la bici como modo de transporte acá en Rosario. Bien. ¿Y los respetan los automovilistas, los peatones? ¿Respetan a los ciclistas? ¿Cómo lo ves vos, Julia? Y cada vez más. Hace unos años era un poco más complicado, pero a la vez que se ven muchas más bicicletas en la calle, ya el automovilista también nos respeta mucho más. Y también el hecho de tener ciclovías y poder circular con un poco más de seguridad hace que sea más fácil y mucho... La ciclovía básicamente es solo la moto, no la respeto a los autos, es raro que no la respeten. Las motos porque la usan, sí. Y para girar, por ejemplo, porque a mí me ha pasado de ir paralela a la ciclovía con el auto, y cuando quiero girar, la verdad que no sé, pongo el guiño, pero a veces las bicicletas siguen. Entonces, en esos casos los automovilistas tienen que esperar que la bici pase. Sí, debería haber que la bici no pase. Ya básicamente, si bien el derecho lo tiene primero la bicicleta, al girar, al usar la maniobra de giro, en cualquier posición siempre se pierde cualquier derecho. O sea, si venís por la derecha y se usa el giro, se pierde el derecho. Por lo tanto, siempre el que gira no tiene derecho a seguir circulando como suele pasar, por ejemplo, también con el peatón. Es muy común acá en Rosario que el auto al girar, ni siquiera desciende la velocidad, gire como viene. Y esa mano siempre está mal. ¿Ustedes como ONG trabajan mancomunadamente con la municipalidad? Tenemos contacto con el ente de movilidad, porque justamente es el ente que regula todo el tema de las bicis, así que nosotros estamos en contacto para ver cuáles son los planes, para a veces reclamarle cosas que por ahí están tomando demasiado tiempo. Así que sí, tenemos un contacto fluido. ¿Son una especie de control del trabajo de la municipalidad en este sentido? Claro, sí. O sea, nosotros tratamos de representar a los ciclistas de Rosario, y bueno, eso tiene aparejado reclamarle a la municipalidad que haga más ciclovías y de mejor calidad, que se cumpla el plan integral de movilidad, que se instalen bicicleteros, digamos, básicamente cualquier, que se tomen medidas para fomentar el uso de la bici en Rosario, que es algo que se pregona desde el municipio. Bueno, precisamente ahí se da una especie de controversia. Los automovilistas que dicen, se me angosta la calle, culpa de las ciclovías o de las bicisendas. Y por el otro lado está el papel del Estado, que a lo mejor tiene que ir adelante, hacer la obra para que después empiecen a circular las bicicletas. En ese sentido, se prenden muchas bicicletas, aumenta el uso, porque a veces por las bicisendas vos las enfocás, las mirás, te quedás un ratito y no pasa nadie. Entonces, ¿a quién se le da la razón en ese caso? ¿Al que protesta y es automovilista o hay que esperar que eso aumente su frecuencia de uso? Sí, como vos bien decís, las ciclovías son una apuesta a futuro, digamos. Se hacen las ciclovías para darle un lugar seguro a la gente y que eso fomente el uso de otras personas que por ahí usan el auto u otros modos de transporte. Y, por ejemplo, el caso de Pellegrini es el caso más popular. Antes de la implementación de la ciclovía había 94 ciclistas por hora en hora pico y dos años y medio después hay 384 ciclistas por hora. Incluso a los tres meses ya había 210. O sea que se nota, obviamente no son todos ciclistas nuevos, sino que son ciclistas que antes iban por otras calles y se reencausan en esa vía porque la consideran más segura. Pero bueno, es algo que ha fomentado muchísimo la instalación de ciclovías nuevas. Hablando de eso, de la movilidad o del traslado de las bicisendas, todas están ubicadas de una manera, digamos, en una ubicación fija que tienen sobre las avenidas y calles. El ciclista cuando no tiene bicisenda, ¿por dónde debe circular? ¿Por ese mismo lugar o por el lado de enfrente? No, por la derecha ocupando el carril entero. O sea, como la calle está pensada para el usuario, no para el vehículo, por lo tanto el ciclista, como cualquier vehículo, tiene que usar el carril completo. No puede, no entran... ¿No está obligado a ir por el lado que es donde supuestamente... No, no solamente no está obligado, es peligroso para el ciclista porque está en el riesgo de que el auto que va a doblar lo encierre, que el que abre una puerta lo golpee, que no entran dos autos y una bici, por lo tanto pasa demasiado cerca del ciclista, el tercero, o sea, el segundo auto. O sea, que cuando no hay una bicisenda, la bicicleta es un auto más en la calle. Tal cual, tiene que ocupar el carril completo. ¿Los ciclistas conocen sus derechos, Julia? Porque en realidad nosotros vemos por ahí que hay muchísimo temor del resto de las... Por supuesto que pone su cuerpo, ¿no? Que eso es un elemento a tener en cuenta y hay muchos automovilistas que no lo consideran de esa manera. Pero sí también se sabe que, por ejemplo, a la hora de guardar la bici, porque hay muchísimos robos con la bici que incluso están atadas, hay una ordenanza que establece que las cocheras deben tener un espacio gratuito para el estacionamiento de bicicletas. ¿Y no existe eso? ¿O por lo menos existe poco? La ordenanza establece que tienen que ser, no son cocheras, sino las playas de estacionamiento, que entonces tienen que ser todas las que son abiertas. Y tienen que tener más de 50 lugares para autos. 30. 30. La mayoría tiene 30. Y tienen que dejar el lugar de un auto para las bicicletas. ¿Se cumple eso? ¿Lo ven ustedes? En general se cumple, sí, se cumple bastante bien. Sí pasa que mucha gente no lo sabe y no lo usa. Claro, claro. No está informado del ciclista. Hay muchas cosas también, pasa a veces, inclusive que no hay demasiada información sobre cómo el ciclista tiene que atar su bicicleta, cuáles son las condiciones, o sea, cómo es la seguridad. Muchas veces pasa que se quejan mucho del tema de los robos, de las bicicletas, pero vemos también que la gente ata muy mal las bicicletas. Ata mal las bicicletas. Para instruir a la gente cómo tiene que atar la bicicleta, cuáles son los reglamentos y demás, les recomendamos que entre al portal. Ustedes tienen un portal que se llama Rosario en Bici. Digo, pero no nos va a alcanzar el problema. Sí, todo. Cosa, 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 que no es el ciclista. Por Rosario en Bici, Facebook. Exacto. Sí, en Facebook y Rosario en Bici.com es la página que tenemos nosotros, que ahí van a encontrar cómo evitar los robos, cómo circular en la calle. Tenemos un plano ciclista con información donde pueden encontrarnos en bicicleterías, justamente todas estas playas que cumplen la ordenanza. Bárbaro. Así que los invitamos a que visiten el Facebook y nuestra web y también que se descarguen la aplicación para Android que tenemos. Ahí está. Y pueden ahí contar los ciclistas los problemas más habituales que tienen. Sí, sí. Así pueden estar. Hacen lobby para... Tal cual. Gracias por venir. No, gracias. Muchas gracias.